A la hora de ti, de él Hey Stuart, que pasa? No ves que este rap suena divertido Vos rapias y me duermo, loco Porque me deja todo aburrido Hey, soy tacto, hey, alto sentido Pero, hey, tu rap guacho No tiene sentido Y se me fue, pero vos perdes la fe Cada vez que le heito, te rima fuerte Hey, que te pasa tontito, sos un topito Vos de internet, hey Que te pasa tacto, anda a chuparte un choto Para qué clasificaste Si ya tenés tu foto Y yo la foto, que noto Si yo tengo la nota Vos querés rapiar y cantar, pero para cantar No te da la nota, fumate la mota Que este la nota, cada vez que rima Te deja como idiota, hey Que te pasa, ves que este la rima Siempre se la nota, alto garrón empezar Pero bueno, de eso se trata de improvisar Ve como leíto, se la quita la rima Lo quita, no se bajó el pulgar Hey, que te pasa loco Yo no soy un ex-carabajo Tu ego estás alto, puto Pero hoy dejo tu cara abajo ¡Cambio! ¡Oh! 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 Cada vez que empiezo a rapear, no sé si entiendes, pero ellos se alejan Viniste para ser de perla y te voy a abrir como una almeja A mí no me preocupa que hagan una nueva era y una escalera que use pendeja Al fin y al cabo usan la nuestra porque vivimos renovando la escalera vieja Este no entiende el concepto, pero no importa, te voy a ganar Porque tengo talento y si querés adelante tú, yo lo voy a demostrar Me parece que es causa del karma el hecho de que tengas que arrancar Porque sos el dueño del envase de la invasión, pero nunca es una cerveza a la cual vos pagas Así que nada, me investigo contando, es solo porque quiero y porque puedo Porque tengo el estilo, te voy a enseñar un poco de mí Este sabe que no quiere lo que hago, si yo coloco lo hago en el beat Me voy a fumar y escupirte en el humo, así vas a tener un poquito de empis Este no entiende el concepto que vuelo, cada vez que tengo el estilo real Sate cuenta que te lo hago, porque yo vengo y ya te saco un demo Si quiero te lo muestro, porque entendeme que yo jamás bromeo Habla de lo alto que está mi ego, cuando estés allá arriba, hablemos ¡A la cuenta de 3, 2, 1, pasa Stuart!